Oiga amigo No me apunte con su rifle, se lo pido Me parece que es dinero mal habido Lo que trae sin tu boncillo Si usted sabe todo lo que batalle Hace mucho yo también me la rifé Y para que la hace de lío No se ríe Ni la juegue de que es un buen policía Con el sueldo que me pagan No podría sostener a mi familia Me imagino que algo más tiene que hacer Me imagino que por gente como usted Se inventaron las mordidas En mis pies puedo encontrar algunas llagas Caminé no sé hasta dónde Los rayones que se miran en tu cara De seguro sol del monte Me parece que tuviste un largo viaje Pero siempre defendiendo el equipaje Y a petición de los señores Ahí le va, le va Echile ganas Puro pa' delante Los de arriba Se hacen ricos Mientras que otros se la rifan Me imagino que también le batallaron Para llegar a la cima A pesar de todo piensas positivo Lo que sé es que si hay dinero en mi bolsillo No hay dolor en mi barriga Todavía Dicen que es dinero fácil y es mentira Muchos quisieron calarle y se arrendaron No aguantaron la mochila Otros no han contado con la misma suerte Unos presos Otros hallaron la muerte Buscando una mejor vida Si me tiene que arrestar por mi actitud Señor haga su trabajo Pero para cuando el sol pierda Solo yo tengo que estar cargado Esa chamba es la que ahorita anda de moda Todo bien o más hay tirampas las horas Que te vaya bien muchacho No hay dificultades No hay dificultades Si me tiene que vou Porque para que toque No hay dificultades Me estoy Debo Esa chamba es batch